Música Ustedes saben, Colombia después de todos estos años de conflicto interno es uno de los países más minados del mundo. Pero también observamos que el gobierno colombiano se hace en un gran esfuerzo para liberarse de las minas. Para la comunidad internacional observamos a Colombia como un ejemplo de cómo se debe librar la lucha contra estas minas. El desminado es muy importante para la construcción de paz porque es el primer paso para la reconstrucción social y económica. Por supuesto estamos convencidos que con la voluntad del gobierno y de la gente en Colombia van a poder salir del problema pero lo más importante es alcanzar el acuerdo de paz. Una vez esté alcanzado ese acuerdo de paz va a poder llegar la paz a Colombia y la prosperidad. Música Hoy en día con el desminado abrimos la puerta para el retorno y una vez empieza el retorno pues se habla ya de reparación, de reconstrucción y obviamente el tema de reconciliación para nosotros. Entonces este es sin duda alguna la puerta de entrada y el primer capítulo de la reconstrucción del territorio antioqueño. El oriente ha sido un muy buen ejemplo de esto. Les quiero dar un mensaje que por favor que dejemos esta guerra tan absurda que mantenemos entre contra de los mismos hermanos que Dios nos ha regalado aquí en este mundo. Soy la subteniente Estefanía Tamacho. Mi misión es salvar vías en Colombia para que los niños y los campesinos puedan caminar libres en el campo. Música Música